¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video, chicas. Esta es mi propuesta para San Valentín 2022. Un maquillaje diferente, un maquillaje dramático. Ustedes pueden tomar lo que gusten de este maquillaje para aplicarlo en el de ustedes. No precisamente debe ser igual, pero pues para cambiarle un poquito, para, no sé, algo diferente. Y bueno, chicas, pues las dejo con el paso a paso de este maquillaje. Ok, chicas, vamos a comenzar. Ya estuve aplicando un corrector en mis párpados. Lo voy a estar utilizando como primer de sombras. Es este de la marca Esh Rewind en el tono 150 Neutralizer. Este me gusta muchísimo. Hace que mis sombras pigmenten muy bien. Como que la sombra se adhiere súper bien al párpado y me gusta. Aparte, cubre la tonalidad de mi párpado así oscurita. Empareja el tono súper bien. Y voy a estar utilizando esta paletita de Beauty Creation de Nude Cracker. Creo que esta es perfecta para esta temporada de febrero. Para un maquillaje del día del amor y la amistad. Tiene tonos rojos, rosita, dorado, plata para hacer distintos looks. Y voy a comenzar aplicando un tono de transición. Y voy a estar utilizando este tonito rosa. Es un rosa muy sutil, como un rosa malva. La verdad es que está súper bonito. Lo voy a tomar con una brochita difuminadora. Y lo voy a aplicar aquí por toda la cuenca. Con este tono rojo y una brochita punta de lápiz voy a marcar la cuenca muy bien marcada, así súper intensa. Y difumino esta sombra, chicas, ahí mismo. Voy a tratar de no jalarla hacia arriba ni hacia abajo. Con mi corrector voy a hacer aquí un corte, como un cut crease. Voy a llevarlo hasta aquí. Aquí ya hice así como un pequeño diseñito ahí por un corazoncito de amor. Voy a tratar de hacerlo igual de este lado, chicas. Pero voy a estar utilizando un corrector un poquito más líquido, no tan cremosito. Y es un corazón, chicas, que viene como a esta altura. Bueno, pues más o menos así. Parece que ahí quedaron iguales. Por toda la cuenca voy a aplicar este tono. Se llama Snow King. Es un tono blanco así como plateado. Tiene un brillo muy bonito. Lo voy a estar aplicando por toda la cuenca. Y ya para el corazón, que también lo quiero aplicarle este tono, con un pincel mucho más delgado. Más preciso. Ahí están, chicas. Solamente los bordes. Hice un delineado para marcar la cuenca y la forma del corazón para que se distinga un poquito más. Y lo estuve realizando con este labial de la marca Avon de la línea Power Stay. Quería un tono rojo, rojo intenso. Entonces este es muy duradero, seca en mate y me funciona bien como delineador. Estoy utilizando un pincelito súper delgadito. Lo más delgado y lo más preciso que pueda. Voy a intentar hacer lo mismo aquí. Voy a hacer el delineado por debajo del tono plata, chicas. Voy a difuminar aquí para que se note más el tono rojo. Voy a hacer un delineado con el mismo labial, súper delgadito, para que se una con la línea del corazón. Voy a aplicar unas pestañas postizas y regreso con ustedes. Voy a pasar al rostro y de primer voy a estar utilizando este de la marca Avon Magic Control de Brillo. Es una crema, chicas, así súper ligerita. No siento que me matifique, pero ahorita ando en la onda de hidratar la piel. Me deja la piel así como un poquito luminosa. Y pues ahorita está haciendo frío, la verdad, y me ha funcionado bien. Voy a estar aplicando esta base de maquillaje de Beauty Creation en el tono 6.0. Este me gusta su cobertura, el acabado. Miren, es que tiene una excelente cobertura, pero sí la siento muy amarilla. Y la voy a estar compactando con una esponjita húmeda. Para dar luz en el área de mis ojeras voy a estar utilizando este corrector de L'Oreal. Es el tono 333 Cedar. Voy a aplicar unos toquecitos aquí y por aquí. Voy a sellar el corrector con estos polvitos de Marc Magic de la marca Avon. Son en el tono translúcido. Estos me gustan mucho. Dejan aquí esta área súper suavecita, nada pesada. Voy a aplicar aquí. En esta área, chicas, voy a estar aplicando este tono hasta la mitad. Hasta aquí, chicas. Voy a tomar este tono rosita. Se llama Prima Valerina. Y voy a difuminar este tono rojo para bajarle un poquito la intensidad. Quiero un poquito más intenso, más oscurito esta área. Y voy a estar con la misma brochita para que se mezclen todos los colores. Voy a estar aplicando un tono cafecito. Más que nada para profundizar, para ahumar un poquito más. Ahí está. Ya retiré los polvos, chicas, y decidí difuminar hasta esta área de aquí. Para que se note un poquito más ahumadito. Para que se mezclara el cafecito con el rojito y el rosado. Voy a sellar todo el rostro con estos polvitos de la marca Shaeri. Estos son en el tono Medium Beige. Es mi tono perfecto. Y con una brochita bien grandecita. Voy a tomar el producto y voy a ir sellando toda la base. Este polvo, chicas, me sella muy bien la base. Me encanta que la deja suavecita. Me retiene súper bien la grasita. Voy a broncear el rostro con esta paletita de Yuya. Contorno Tres Pasos. Y voy a estar utilizando este tono. Para que el rostro tome dimensión. Para que se vea un poquito más delgado. Más alargado. Para el rubor voy a estar utilizando este de Maybelline. En la paleta Master Plush. Y voy a estar utilizando el tono más oscuro que viene en la paleta. Es así como un rosa vino oscuro. Y voy a aplicar bastantito. Ups, ya me pasé. De iluminador voy a estar utilizando este de Prolux. Que tiene así como un subtono champagne. Como un subtono plateadito, bellecito. Para que combine con el look. Y lo voy a estar aplicando con esta brochita así precisa. A ver aquí. Ahí está. Ahí está. Aplico rímel, chicas. Mucho, mucho rímel. Arriba y abajo. Apliqué un delineador negro en lápiz debajo de mis pestañas. Para que se vean mucho más intensas. Y delineé mis labios con este delineador de la marca Vayaplu. En el tono Red Plus. Es un tono rojo. Y obviamente voy a utilizar un tono rojo. Y voy a estar utilizando este de la marca Avon Pover Stay. Y eso sí, en acabado mate e indeleble. Este tono me súper encanta. Y con ustedes las poses de Doña Empoderada. Eso es todo, mis soñadoras. Este es mi maquillaje para San Valentín 2022. Dramático. Labios intensos. Ojos muy, muy llamativos. Espero que les haya gustado, chicas. Y nos estamos viendo en un próximo video. No olviden suscribirse y regalarme un like. Que me ayuda muchísimo. Cuídense mucho. Les quiero mil. Bye.